Cálmate, ojo que lo estoy disuelo, cálmate, que me la tienes montada tú, y estás gorda y fea, cálmate, cálmate, yo no me estoy quejando por nada, pero eres tú que me la tienes dentro, cálmate, y corroncha, y eres corroncha, y eres corroncha, ya no, pero tú sigues siendo.